Y... ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada, a ver si consigo decirlo bien Y nada, vamos a continuar, vamos a continuar por supuesto con ese maravilloso juego Terminamos el evento del legendario en el episodio anterior, tenemos a Eternatus, lo capturamos, ¿vale? Primero nos enfrentamos a alguien en un combate normal, después en una incursión aparecía un Zacianza, una Zenta Fue un combate increíble y... un evento increíble, la verdad, que me gustó bastante Y tenemos aquí a Eternatus, Eternatus que lo vamos a usar en el día de hoy para enfrentarnos a... Lionel, sí Vamos a usar a Eternatus para enfrentarnos a Lionel Lo primero, vamos a ver que le ponemos a Eternatus Potencia los movimientos, pero consume PS con cada ataque Oye, igual la vida esfera no es tontería, ¿eh? Le ponemos la vida esfera, tío Sí, le vamos a poner la vida esfera a Eternatus Le vamos a dar la vida esfera a Eternatus Eh... a ver, esto puede ser un poco peligroso Pero claro, con el ataque especial que tiene Eternatus Yo es que creo que reventamos a cualquier Pokémon de Lionel de golpe Vamos a poner el combate, tío La final, por fin, mi José Ángel Está todo el mundo aquí a tope, tío Estamos todos a tope Vamos a ir hasta aquí Y desde aquí nos vamos directos al estadio de puntera Para enfrentarnos a Lionel ¿Habrá alguien esperándome aquí? No lo sé Pero con esto vamos a acabar ya la Liga Pokémon Una Liga Pokémon larga La verdad, la Liga Pokémon más larga de nunca Porque normalmente la Liga pues eran cuatro combates del alto bando y el campeón Aquí han sido Dos combates del torneo de medallistas Un combate contra Berto que apareció ahí de gratis Tres combates Contra Bueno, en el torneo de finalistas, ¿vale? Y ahora el combate contra campeón Estamos hablando entonces de Dos Más uno extra Tres Más otros tres Seis Más el campeón ahora siete Hemos pasado de Liga Pokémon de cinco A Liga Pokémon de siete combates Por evento de legendario de por medio Así que nada, con esto Pues Pues con esto nos vamos, tío Con esto nos vamos Tenemos a Lionel ahí delante Tenemos el equipo preparado Voy a ir con Eternatus en primeras Y Y a reventar a Lionel, tío Lionel que no pudo No pudo con Eternatus, ¿eh? Bueno Igual me he saltado algo No, no me deja de entrar Tengo que hablar con esto igual Este es el combate decisivo La final finalísima El encuentro de campeones ¿Estás listo para enfrentarte a Lionel? Sí En este caso ponte el uniforme Y accede a la cancha Ah, vale, vale Tenía que hablar con este Vale Bueno, no sé qué pone ahí exactamente Pero sí, el combate El combate El combate A por todo, José Ángel Vivo a Lionel, nuestro campeón Me están animando Algunos conmigo Algunos con el campeón Vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa Esto recordad que es tres días después De lo que ocurrió con Eternatus Con Rose Con la negra noche 2 2.0 Y aquí está Lionel Pero el estadio tan lleno ya no me sorprende Pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado Imagino que todos están al tanto De la gran proeza que realizaste hace tres días Saben que fuiste tú Quien capturó a Eternatus Y salvó a nuestra región La entrevista hace al héroe Que combatió junto a los pocos legendarios Zacian y Zamacenta Qué mejor contrincante Para que el campeón imbatible Sume una victoria más Oh, así que te has traído a Eternatus contigo Sí El aspirante más capaz Con el pocón más fuerte Muy bien Me vas a poner toda la carne en el asador Y con la solda hasta mil por hora Vamos, José Ángel Libremos un combate De los que hacen época Uno que marque un antes y un después En la historia de Galar Prepárate Aquí llega el campeón Wow Wow, wow, wow Vale, 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 vale Tenemos que combate contra Lionel, eh Esto va a empezar Esto va a empezar Y esto va a ser Va a ser, va a ser bueno, eh Va a ser muy bueno esto Lionel Campeón De Galar Va a ser nuestro rival En la finalísima Campeón Lionel Te desafía Oh, se saca la capa, tío A Ejislash El Pokémon Espada Y Escudo Al mismo tiempo Y yo con Eternatus A cero fantasma Este Ejislash Tiene un lanzallamas, eh Tiene un lanzallamas Y de ver cómo campeones A la oficial lo que quiere Un combate que los deje sin aliento Que por cierto Eternatus debe tener Gigamax ¿Es así? ¿No hay Gigamax? O no puedo hacerlo con Eternatus No lo sé No sé Parece que no puedo hacerlo con Eternatus, eh Escudo real Esto que hace Esto es una protección, ¿no? Creo Sí Vale Se está protegiendo Vale, no pasa nada Lanzallamas Vale, ahora somos más rápidos Bueno Somos más rápidos siempre Pero antes de hecho Ese ataque que lleva prioridad Vale, va a aguantar, eh Era de esperar que utilizase Es un movimiento súper eficaz ¿Me va a decir cosas como el hermano? ¿O qué? Cambio de táctico Vale, pasa al ataque Cambio de forma filo Foco resplandor Vale, tipo acero No es eficaz Pero madre mía lo que me quita Está al 62 a Heislash, eh Pero bueno ¿Pero a qué nivel tiene los Pokémon Leonel? Pero bueno ¿Pero qué ha pasado aquí? No lo sé Lanzallamas No cambia la forma Está en forma filo Así que ahora debería tener menos defensa, ¿no? Efectivamente Heislash que cae Perfecto Vale, Heislash Es un Pokémon así Molesto Vamos a decir Optimal en el 58 Vamos a crear Haxorus Podríamos seguir Hostias Claro, es que ahora no tengo a Wything Ahora no tengo a Wything Sigo Sigo 63 Haxorus Ojito Ojito Rompemoldes Ojito Ese Haxorus Tenemos el cañón Dinamax Vamos a tirar el cañón Dinamax Uf, somos más rápidos Menos mal, ¿eh? Porque si no el Haxorus me revienta Va a llevar el cañón Dinamax Vale, parece que es el ataque especial de Eternatus Y Haxorus se va a ir a su casa Sí Bien, 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 bien Vale, 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 vale Este combate va a ser realmente difícil, ¿eh? Porque es el primero en el que me saca el nivel, ¿eh? Y porque, bueno, ya estáis viendo los Pokémon que tienen, ¿no? Haxorus A Heislash Ojito a... Ojito a Lionel Drenau quiere aprender el golpe cuerpo No, gracias Mr. Rhyme, vale Y el Osikiko, vale Contra este Pokémon, en principio No vamos a tener problemas con nuestro Thin de Raze Podría haber usado a otro, ¿vale? Pero... Vamos a usar a nuestro inicial No vamos a utilizar a Thin de Raze Vale, a ver Este es el tercero ¿Tiene 6 o 5? Va a tener 6, ¿verdad? Va a tener 6... Sí, tiene 6 Tiene 6, vale 6 que ahora mismo son 4 Y que pueden ser 3 Vale, me dije Debe caer de un golpe Debe caer de un golpe Ahí está, Mr. Rhyme Cae de un golpe, bien Quedan 3 Quedan 3 y yo tengo equipo completado, ¿eh? Y sabemos que tiene esta Vizar Vale, va a sacar a Inteleon Uh, vale, vale, vale Inteleon Es la última de Sobel La última evolución de Sobel Tipo agua Vamos con Zyfetch Que tiene abajo aguda Vale, bien, bien, bien De momento no No hay grandes problemas Vamos con Zyfetch Y vamos a ver a ese de Inteleon Inteleon, como digo Última evolución de Sobel Nivel 64, ¿eh? Ojito Hoja aguda Vamos con hoja aguda Disparo certero ¿Esto qué tipo es? Tipo agua, ¿no? ¡Hostias! ¡Lo que quita esa mierda! ¡Tiene un golpe a Inteleon! Bien, Sirfetch, tío Bien, Sirfetch Bien, golpe crítico además Creo que era necesario Un golpe crítico Vaya con el aspirante Tío, a ver A ver con lo del programita A ver con lo del programita Y lo del internet, tío A ver si lo vamos a tener A ver si lo vamos a tener Sirfetch sube al 61 Dragapull Vale, me va a sacar un dragón Esto Creo que era evidente Porque Riker era el líder dragón No me había sacado ningún dragapull Que es el dragón de la generación O uno de los dragones De la generación Estaba claro que iba a tener Lionel No sé si sacara Eternatus Y meter Es que no sé qué tipo es dragapull No sé si es tipo fantasma Me suena ¿Tipo fantasma puede que sea Este dragapull? No lo sé Tengo que confiar en ser más rápido Vale, dragapull Diría que es fantasma Vale, dragapull Vamos a usar Cañón Dinomax ¿Somos más rápidos, no? No Tenemos problemas, eh Utilizar movimientos super eficaces Es una manera segura De hacerse con la victoria Chicos Tenemos problemas Críticos, ¿sabes? No hay que bajar la guardia Tras un golpe crítico Eh... Ya, ya Chicos Tenemos problemas ¿Qué hago yo contra este dragapull? Quiero ver si puedo fantasma, eh Voy con los tangos Voy con los tangos A ver, podría coger Meter un restauratado al Al Eternatus Y seguramente podría Comerar a la polvo, ¿vale? Pero... Vamos a tirar de los tangos Y vamos a probar el tajo Unbrío A ver si es fantasma Drago aliento A ver, lo tenemos que aguantar, eh No me paralices, eh No me paralices Vale, no paralizo Tajo unbrío Vale, super eficaz Efectivamente, es tipo fantasma Y cada otro Tajo unbrío Vale, dragaliento Es que ni haciendo más crítico Va a matar A no ser que me paralice Falle yo el golpe Nada, nada, nada No paraliza Tajo unbrío Dragapull fuera Y solo queda Solo queda Mi Pokémon favorito Pero Solo queda Charizard Y tenemos a Dreadnought A tope de vida No digo más No digo nada Y lo digo todo Dreadnought Es tu momento Es tu momento, Dreadnought Un Pokémon que yo pensaba Que iba a ser menos potente Por el hecho de que evolucionaba A un nivel muy bajo Evolucionaba, es bien típico Pero es un Pokémon que Que tira mucho No pienso dejar que mi Reinado Como campeón termine aquí Ni hablar Saca el Charizard Es el último Es Charizard Mi Pokémon favorito Y yo tengo Dreadnought Tipo Roca Que le meten un porcu A ese Charizard Que lo tiene que destrozar Vas a ver de lo que es capaz Mi Charizard Adelante Charizard Gigamaxízate Así empezamos Así empezó Pokémon Espada Enseñándonos un combate De Lionel Con Charizard Gigamax Contra el Duraludón De De Roy Ahí está Ese Charizard Gigamax Que la puede liar La puede liar Pero yo creo que Dreadnought Lo va a reventar de un golpe Va a ser más rápido seguramente Que Dreadnought Va a golpearme antes Pero no creo que tenga nada Para matar Sinceramente Ahí vamos nosotros Ahí va nuestro Dreadnought Dynamax Que no Gigamax Y tiene que reventar a ese Charizard Ese Charizard Tiene que caer Vamos Dreadnought Vamos Dreadnought Vamos Dreadnought Maxiflora Venga ¿Qué dices? ¿Qué dices? Solar o algo Venga Hasta luego Venga Venga Buenas tardes Charizard Buenas tardes Charizard ¿Qué hago? Vale A ver Ahora mismo Yo creo que la mejor opción es Aguantar Los dos Los dos turnos que le quedan De Gigamax Y después de eso Que aparezca Dreadnought Y con la avalancha Lo reventemos Porque si es Rayo Solar Lo que tiene Que tiene toda la pinta Si es Rayo Solar Lo que tiene Cuando se acabe el Gigamax No lo va a hacer en un turno A ver Restaurar todo No Restaurar todo no Revivir máximo a Dreadnought Vamos a curar a Dreadnought Corminix va a caer Eso da lo por hecho Usará como campeón Caldeado ambiente Charizard usa Gigayamarada Sí, sí Usa, usa Gigayamarada Pues ahí está Gigayamarada Que me reviento con golpe A ver Esto era evidente Esto era bastante evidente Vale Lleva dos turnos De Gigamax Le queda un turno Le queda un turno ¿Cuál? ¿Qué poco aún tiene Tiene más defensa? Tiene 141 de defensa 123 de defensa especial 143 116 Van más o menos Igual de defensa Sirfetch Y Octagon Voy a sacar a Sirfetch Que tiene menos PS ¿Vale? ¿Para qué? Para que Octagon Pueda aguantar algún golpe De Charizard Cuando ya no esté en Gigamax Ahora mismo El ataque El Gigamax No lo va a aguantar ninguno No hay Sirfetch Ni Octagon Por eso quiero hacer esto Voy a atacar con Con demolición No sé Es poco fiscal La demolición Pero vamos Que no lo voy a matar Así que me da igual De hecho me va a matar a mí Vale Esto Esto iba a pasar Aumenta la velocidad Eso ya me gusta menos Y Charizard Ahora en principio Ya pierde Gigamax Ya me ha golpeado Tres veces Ya se le tiene que Que va a dar Gigamax Vamos con Dreadnau Y Ahí está Por un momento Me había asustado Vale Ya está Charizard Que ya está normal No hay No hay sol Ni hay nada Así que si me hace Rayo solar Necesita dos turnos Tiene un ataque De tipo volador No sé cuál Y tiene un ataque De tipo fuego Vamos a atacar nosotros Rayo solar No va a hacer el rayo solar En un turno Necesita otro turno Para golpear Nosotros hacemos La avalancha Que es un por cuatro Me estás vacilando Me estás vacilando Tío Voy a cambiar Ha fallado La avalancha Flipo 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 Pero no sabéis Hasta qué nivel Flipo El rayo solar Me va a quitar poco No me va a hacer nada Y yo lo que voy a hacer ahora Entiendo que no me va a hacer ahora Rayo solar Vale Y entendiendo yo Que no me va a hacer rayo solar Voy a hacer ida y vuelta Y vamos a cambiar De Dreadnau Poder pasado Joder Poder pasado Es el otro ataque que tenía Para decir De Raze va a aguantar Por poco Pero va a aguantar Ahora lo podemos cambiar De Dreadnau Y tenemos turno libre Y podemos volver a intentar La avalancha Y espero que ahora La avalancha no falle Porque sería yo tocar mucho Los huevos ¿Sabes? Fallar dos avalanchas ya Sería tocar muchísimo Los huevos Y ahora ya no tiene nada que hacer Porque el poder pasado No me hace nada El ataque volador que tenga No me hace nada El ataque tipo fuego No me hace nada Y el rayo solar Necesito dos turnos Así que vamos a poder acabar Con este Charizard Si dejamos de fallar ataques A avalancha Para ese Charizard Rayo solar Me da igual el rayo solar Sí, absorbe 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 Pero no atacas Absorbe Pero no atacas A avalancha Ahora sí Volve la avalancha Que es un por cuatro Y Charizard Que cae Y vencemos A Lionel Creo que sí Vencemos al campeón En un combate Que sin duda Sin duda Ha sido el más difícil De todo el juego Diría que ha sido El combate más difícil De todo el juego Sube el octavón Sube el otro Campeón de Lionel Ha perdido También es lógico Que sea el combate más difícil El imbatible derrotado Este ha sido un combate histórico Pues sí Completamente histórico Ahí está Venga León el crack Ahora habrá Una celebración Aquí de la hostia ¿No? Me estás Me estás Tocando los huevos Me estás Tocando los huevos Estoy en el final Y me vas a tocar Los huevos Ahora con esto Y me vas a tocar Ahora los huevos Con esto Bueno pues nada Vamos a cargar Aquí Vamos a volver A conectarnos a internet Porque el internet No lo he perdido Es que No es que el internet Se haya ido No, no, no Esto son cosas Que le pasa a la Switch De vez en cuando Que se le va el internet Porque sí Vale Vamos a ver si Sale ahí 16 megas Tengo 300 Pero 300 por cable Como la Switch No se puede conectar Por cable Pues te da estos problemas Vale ¿Me dejas entrar? Por favor Por cierto No son las 12 y 20 Que tengo la hora cambiada No sé por qué Pero tengo la hora cambiada No son las 12 y 20 Son las 1 y 20 Pero de la tarde No de la mañana Ahí estamos Claro que sí Mira Mi madre con el manchulax Paul por ahí Enhorabuena José Ángel Me has derrotado a mí El imbatible de Lionel Y te has convertido En el nuevo campeón Claro que sí Pero sin lugar a dudas Es un entrenador Fuera de serie Te has ganado Mi más sincero respeto Claro que sí Tío Claro que sí Ahora que te has vuelto tan fuerte Me corresponde a mí Pensar en el mañana Los adultos Tenemos la responsabilidad De cuidar del presente Tan estrechamente ligado Al futuro En cuanto a ti José Ángel No dejes de creer En tus capacidades Y en tu equipo Pokémon Que nada os pare Luchar para construir El futuro prometedor Que anheláis En Alberto y Roxy Dos de los rivales Que hemos salido Durante la historia Pueblo de Galar Aquí y ahora Ha nacido una nueva leyenda José Ángel Pues claro que sí Claro que sí Tío Ahí está Con su tremenda fuerza Podrá trazar cualquier camino Que imagina Permanezcamos todos atentos Al porvenir Que revelará Ante nosotros Pues claro que sí Tío Ahí estamos El nuevo campeón de Galar Que somos nosotros Somos nosotros Campeones de Galar Y ahora que los créditos ¿No? Ahí está Estación Zamacenta Mira que me vas a poner A los iniciales Mira Toxtricity Riyabun Obstagun Están aquí a tope Tío Cantando Da esa sensación ¿No? Están ahí Montando la fiesta ¿No? La fiesta Del campeón Estos dos Toxtricity El Riyabun Y el Obstagun ¿Esto qué? No No se puede pasar No No se puede pasar Pues nada Pues hay que comérselo Bueno Opinión del juego Creo que ha estado bien Creo que se ha profundizado Poco En un equipo rival Como tal Porque el Tingle No ha sido equipo rival Y si el equipo rival Consideramos el Tingle Ha tenido poca presencia Muy poca presencia Y después Hemos tenido El tema ese De los de la liga Corruptos Rose y Olivia Que la han estado liando Y tal Pero ha sido como Todo muy al final No hemos tenido Un desarrollo De un equipo malvado De un líder malvado No sé Tío Un Helio Un Giovanni No hemos tenido Un Magno No sé tío He echado en falta Un poco eso Un equipo malo De verdad Así que es algo Que como digo He echado en falta Tema rivales Creo que el juego Estaba bastante bien Porque Paul era un rival De verdad Nos hemos enfrentado Mil veces a Paul Eso también lo digo Ha habido muchísimos Camas contra Paul Y es que además de Paul También estaba Roxy Y también estaba Berto Berto fue el rival Como un poco Hasta la mitad del juego Y a partir de ahí Empezamos a tener como rival A Roxy Aunque Roxy la conocíamos También desde el inicio Bien en ese sentido El tema rivales El tema Pokémon Bueno La verdad es que me gustan Bastante los Pokémon De Galar ¿Por qué no? ¿Por qué no decirlo? Me gustan bastante Los Pokémon de Galar Es así De hecho Habría metido 10 Pokémon En el equipo Si hubiese sido posible Solo podía poner 6 Así que eso es lo que He hecho Y como digo He echado en falta Un poco el desarrollo Desarrollo un poco más De un equipo De un equipo malo ¿No? De un poco la historia Del legendario Si que la hemos visto Aunque no habíamos tenido Ningún contacto con él Hasta el final Que esto también Es un poco más normal Y no sé Tío La verdad es que El juego en general Bien El tema de dificultad Realmente No he perdido Ningún combate Y es algo que Por ejemplo El Pokémon Sol Si que me pasó El Pokémon Sol Perdí varias veces En las pruebas Bastante difícil De las pruebas Y quizá un poco más sencillo De esto Porque al final Son combates normales Por mucho que haga Gigamax O lo que sea Esto también puedes hacer En Dinamax Y se equilibra ¿No? No sé ¿Qué más comentar? El tema rutas Creo que eran cortas Las rutas Creo que el juego En sí ha sido corto No sé cuántos No sé cuántos episodios Ha durado el juego ¿Vale? No tengo ni idea Mira El juego ha durado Un, dos Un, dos, tres Cuatro, cinco Son Este es el episodio Veintinueve Este es el episodio Veintinueve O treinta Ahora mismo no lo sé Más seis Que perdí Serían treinta y seis Episodios Tened en cuenta Que yo para completar Pokémon Let's Go ¿Vale? Era un remake De Pokémon Amarillo Grabé cincuenta episodios A ver Que aquí el juego No ha acabado Que ahora poseíme y tal Pero Pero Comprobar la diferencia ¿No? El juego se me está corto Yo creo que el juego Realmente es corto ¿No? Tarda mucho Tarda mucho En conseguir La primera medalla Pero a partir de ahí Viene todo bastante seguido Y las rutas La verdad es que no son Nada largas Eso Eso sí que Sí que lo he notado yo ¿No? Porque es lo que digo Para Pokémon Let's Go Pikachu Ganaré cincuenta episodios Y para Pokémon Espada He grabado Treinta y seis O treinta y cinco Claro Me queda parte Me quedará Terminada de postgame Pero es que No me da para hacer Quince episodios De media hora ¿Vale? Entonces Es lo que digo Que considero que Que el juego es realmente corto Y eso de que Entre pueblos O entre ciudades Solo haya una ruta No sé tío Quizá habría metido Más rutas ¿No? Quizá habría Agargado un poco Eso ¿No? El recorrido entre pueblos Entre ciudades Creo que Que se ha hecho un poco corto En ese sentido ¿No? El área silvestre Creo que es un acierto total Creo que mola muchísimo Y Y no sé No sé qué más comentar del juego No sé Os he dado así un poco Mi opinión Mientras Veíamos los créditos Podéis preguntarme ¿Vale? Podéis preguntarme En comentarios Y Y yo responderé Las preguntas que queráis ¿No? Sobre mi opinión Sobre el juego Que hombre El juego no ha acabado Porque por ejemplo Hay que atrapar todavía Zacian ¿No? No sé si habrá que ir ahora Otra vez al bosque Oniria Y lo encontraremos ahí O lo que sea Enhorabuena campeón Te he traído un obsequio Para conmemorar tu victoria La profesora Magnolia Que me da una Master Ball A buenas horas Sí La Master Ball Sí Profesora Magnolia No hace falta que se molestase Tras todo lo que ha conseguido Creo que es lo mínimo Que se merece José Ángel El fenómeno Dinamax Es posible gracias A las estrellas de SEO Que son fragmentos de Eternatus Y fue precisamente Despertar a Eternatus La causa de que toda esa energía De Dinamax Se extendiese sin control A lo largo y a lo ancho De la región Entonces un gran número De Pokémon Dinamax Empezaron a sembrar el caos Por todo Galar Vale pues No tengo ni idea De que hay en el postgame Del juego Pero como mínimo Hay que atrapar la ficción Con todo lo que ha pasado Al haber investigado Tanto el fenómeno Dinamax Para el presidente Rose Debe de pasarle Debe de pisarle La conciencia A pobre profesor Magnolia Pues sí Pues será eso Tenemos a nuestro equipo ¿Verdad? Están todos jurados Están todos bien Llevamos a Eternatus Vale pues nos vamos a ir Yo creo directos A Nos vamos a ir directos Yo creo al bosque Oniria Vamos a salir de aquí A ver qué pasa Recorre la región De Galar tu aire ¿En serio? Me estás diciendo Que no tengo ya Ningún objetivo Sí Me estás diciendo Que ya no tengo Ningún objetivo Y que el juego ha acabado Vale No voy a decir que Que me lo esperaba Pensaba que habría algo ¿Ya está? ¿Se acabó? No hay un posgame Tío No hay nada Se me hace Se me hace un poco extraño Que no haya nada A ver Sabemos que hay una cosa segura Que es que Hay que atrapar A su acción ¿Vale? A ver No es una obligación Pero vamos a hacerlo ¿No? También he hecho en falta Más legendarios Tío He hecho en falta El típico trío De legendarios Tío No he hecho en falta El típico trío De legendarios Artículo 1 3 2 El típico trío Entei Suikon Raiku Mesprit Tazelf Uxi He hecho He hecho en falta He hecho en falta Eso tío He hecho en falta Claramente eso No sé Parece que son Hay tres legendarios Que son Zafian 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 Y Eternatus O al menos Que conozcamos Es que no parece que haya nada más Se acabó el juego Sí que Sí que tengo entendido Que después de completar el juego En las incursiones Hay más probabilidad De que te aparezcan De un nivel más alto Eso sí que lo tengo Lo tengo entendido Pero no No sé Vamos a ir a por Zafian En el camino Creo que era Este que estoy siguiendo Ahora mismo Espero que sea este Vale Y vamos a ir a por Zafian Porque es De lo poco Que nos quedaría por hacer Tendré que mirar Si es que hay Algún tipo de posguimo Algo No sé si Podré encontrar a Paul En algún lado Y a lo mejor Tenemos que hacer algo Con Paul No lo sé Anda mira Hablando de Paul Vale Hablando de Paul Voy a guardar la partida Porque Vamos a entrar ahora A trapar a Zafian Y hombre Si lo puedo atrapar Con una veloz ball Y me ahorro la master ball No dudéis en que Lo voy a hacer José Ángel ¿Qué haces aquí? Lo mismo tío Como aquí Descansado En Zafian Y Zamacenta Nunca viene a nadie Pero a mí me gusta Porque puedes estar Puedes estar tranquilo Y pensar Eh Dices que has venido aquí Porque sentías Como que algo te llamaba No me digas Por cierto Enhorabuena por tu victoria No puedo creer Que de todos Haya sido tú Quien haya Quien ha derrotado a Lionel Nadie había logrado Arredotarle el título Es increíble De verdad Eres extraordinario José Ángel Has conseguido algo Que todos creíamos imposible Me dejas sin palabras ¿Te puedo pedir una cosa? ¿Te importaría enfrentarme a mí Y enfrentarte a mí Una vez más? Sin problema Gracias Quiero comprobar la fuerza De la única persona Que ha logrado vencer a mi hermano Avísame cuando estés listo Vale Ahí combate contra Paul Vamos a hacerlo Venga Combate contra mí ¿Estás listo? Sí En guardia Pues en guardia Ahí está Entrenador Paul Último combate Entiendo De la historia Seis Pokémon Vale Dove Wall Hola Soy Eternatus ¿A quién nivel los tendrá? Los tiene 59 Vale Los tiene por debajo de Por debajo de nosotros Cañón Dinamax Vamos a hacerle Vale Cañón Dinamax Ojo Igual con el combate aquí Se despiertan Zancian y Zanocente Y aparecen ahora ¿No? Ya los podemos capturar Me está volviendo a eso Me está volviendo a eso ¿Qué es? Vale Sí Bien Me está volviendo a eso Claramente Vale Dove Wall Que caen ¿Qué más me sacas? ¿Qué más tienes? Snorlax Vamos a sacar a Zyfet Zyfet Por supuesto Esto es un combate Combate de despedida Claramente Después de ganar el campeón Es un combate aquí De despedida De Paul De despedida De ganar Realmente Demolición Estoy pensando Tío Estoy pensando Que es el final Que es el final Que me he pasado el juego ¿Sabes? Que me he pasado el juego Que me parece que no hay poca Pues nada Pues esperaba que sea algo Pero Es una decepción tremenda Es una decepción Sí Es una decepción Total No hay nada Tío No hay nada En serio Es que claro Al final ¿Qué va a haber? Creo que el postgame del juego Es el área silvestre Y las incursiones Que vaya metiendo A medida que vaya avanzando El juego Por ejemplo Va a meter una incursión De Snorlax Gigamax Conseguir los Pokémon Gigamax Puede ser una Una de las cosas Del postgame Ahora que Es más fácil Que aparezcan Al haber sido Campeón Supongo que es eso Completar la Pokédex Conseguirte algún Shiny Pero No hay Un postgame En forma de No sé Algo No hay nada No hay nada No hay nada No he visto el nombre Del Pokémon La verdad No os voy a engañar Así que voy a sacar Voy a sacar Corbinite Voy a sacar Corbinite Porque no sé Qué Pokémon Me va a sacar He visto algo Con la C ¿Puede ser? Cramoran Agua Volador Bueno No sé qué hace Con Cramoran La verdad Ha cambiado de equipo Otra vez este Va a hacer buceo Pues vaya Pues va a hacer buceo Pues No sé a qué cambiar Voy a cambiar a Dreadnought Voy a cambiar a Dreadnought Para hacerle la avalancha Que sí va a ser Super eficaz Y así aprovechamos Este turno Y hacemos otro Vale Buceo Me va a atacar Muy bien Cramoran Déjame tío Ah mira Vale Vale El buceo Es para coger un Un ¿Cómo se llamaba? Arraskiuda Sé que la evolución Es barrakiuda Bueno La pre-evolución De barrakiuda Que veis que lo lleva Ahí en el pico Y ahora Al atacarlo yo Me va a lanzar El pez Bueno Me va a lanzar el pez Si no lo hubiese debilitado ¿No? Ah Incluso debilitándolo Me lo lanza Vale Me parece increíble Ah Y me bajaba de defensa Vale Increíble El Cramoran Este Es un poco un curioso Sin duda Es un poco un curioso Que con el buceo Tiene esa habilidad Bastante Bastante curiosa Riyabum No sé si es el último Pero vamos a cambiar A Cinderace Y si es el último Pues despedimos aquí A Paul Cinderace Vamos a sacar a Riyabum ¿Es el último? No No es el último Normalmente el inicial Lo deja para el final Pero como estaba yo Condrenado Lo ha sacado ahora Vale Un migneo para ese Riyabum Y vamos a ver ¿Cuál es el último que saca? Os imaginan Es que es un acenta Nos quedamos aquí flipados Todos Realmente volaría A ver ¿Qué tiene? Tiene el Pinkurchin Vale El tipo eléctrico Vamos con el Riyabum Y de un Terratem Lord Ese Pinkurchin Va a desaparecer Podría haber sacado También a Ternatus Sí Podría haber sacado A Ternatus Porque El tipo eléctrico Igual Me jode ahora Un poquito a Riyabum Vamos a confiar En que no Terratemplor Somos más rápidos Somos más rápidos Terratemplor Dime que la mata Ni de coña Pero es que ni de coña Electroponzada Vale Esto me va a hacer daño Uh Un PS Porque tenía Banda Focus ¿No? O esos son los restos No, no, no Esos son los restos Claro No, no Banda Focus No se la quité Pues Pues flipo Flipo de cómo Hemos aguantado ese golpe Voy a sacar a Ternatus Le metemos un cañón Dinamax Y ese Pinkulchín Desaparecerá Ganaremos el cómodo a Paul Y despediremos a Paul Despediremos a Paul Este Pinkulchín Por cierto Que no sé Donde se consigue No tengo ni idea El Toponzada Es poco eficaz Eternatus Va a contarlo bien No me paralices No me paraliza Cañón Dinamax Y Pinkulchín Que va a desaparecer Junto con Paul Ahí va Eternatus Cañón Dinamax Y adiós Pinkulchín Gracias por participar Y nos vemos en la próxima Crack Ahí está Eternatus Que pierde un poco De punto de salud No pasa nada Sirfetch que sube a 62 Y entrenador Paul Que ha perdido Podría me cuesta creer Que la diferencia Entre tu fuerza y la mía Sea tan grande Pues creelo Créelo Créelo Paul Sin el imatible Lionel Pudo contigo Era imposible Que yo te venciase Vosotros dos Ya estáis liándola otra vez Hola Sonia José Ángel Enhorabuena Por tu nuevo Y flamante título De campeón Gracias Seguro que ya te ha felicitado Mucha gente ¿Qué haces aquí Sonia? ¿No deberías estar ayudando A la profesora? Verás Paul Ya no soy ayudante Ahora soy profesora Pokémon ¿Qué? Ya lo sabía En parte ha sido Gracias a vosotros dos Si no hubiese sido Por el viaje que hicimos Los tres juntos No habría averiguado Todo lo que sea ahora Acerca de la historia de Galar Además también Gracias a este viaje Tengo un aprecio Incluso mayor Por los Pokémon Así que os he traído Una cosilla Nada más y nada menos Que mi libro Y encima firmado Cuidado bien ¿Qué tendrá el libro este? Publicación de la profesora Sonia Que trata de forma amena Los recientes descubrimientos Sobre las leyendas De la región de Galar Pues que sepas Que yo ya lo tengo Lo compré el día que salió No veas la cola que había No me digas Muchas gracias Luego te lo firmo entonces Mi abuela me ha dado Su probación Y he publicado Mi primer libro Pero esto es solo El principio De mi nueva vida Como profesora Jopea Habéis llegado tan lejos Los dos Os admiro muchísimo Por cierto chicos ¿Qué hacéis aquí? Esto pues Imagino que habéis venido A devolver la espada oxidada Y el escudo oxidado ¿No? No pretenderéis Quedaroslo para siempre Ah es verdad No me digas Que se te había olvidado No creo que a Zacian Y a Zacinta Le sentase muy bien Tal vez por eso Sentiste que el bosque Te llamaba de nuevo ¿No José Ángel? Hay que agradecerles a Zacian Y a Zacinta Soy yo Y devolver la espada Y el escudo Aunque puede que se vuelvan A cruzar en nuestros caminos Algún día ¿Quién sabe? Quizás ese día Es hoy mismo Creo que voy a dejar Este episodio aquí Es que Es que es un poco raro Es un poco raro A ver Ahora tengo misión Ahora sí tengo misión Explore el corazón Del bosque Oniria Ahora sí tengo misión Pues no sé Vamos a dejarlo aquí Porque yo creo que en el siguiente episodio Yo creo que si dejamos la espada ahí Va a aparecer Zacian O Zacinta O los dos Vamos a dejar esto aquí Vale Vamos a dejar esto aquí Espero que os haya gustado Ya veré que haré en el siguiente episodio Si en el siguiente episodio Solo se ha atrapado a Zacian Y son cinco minutos Pues igual lo añado a este vídeo Igual No sé Intento buscar Algo dentro de la historia Que pueda hacer Igual busco a A esta gente Que me decía Que tenía que hablar con ellos Cuando fuese campeón No sé Veremos Veremos Vale Espero que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad